Bueno, mis amigos, vamos a ver el tema central del programa de mañana. Participación ciudadana. Sí, señor. Lo positivo y lo negativo del 2019 en República Dominicana según balance de participación ciudadana. Participación ciudadana encontró algo positivo. Sí, vamos a ver. ¿Cuál eres? Espérate, espérate, no me cruce el río antes de llegar al puente. Las decisiones del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional respecto a errores y violaciones de derechos contenidas en la Ley 33.18, tales como las reservas de candidaturas, el voto de arrastre, campaña negativa, método de elección de los candidatos y negación a los nuevos partidos de la posibilidad de alianzas. En todos estos casos, las decisiones fueron a favor de los derechos ciudadanos, medida que contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y que agrega un elemento de confianza en el sistema electoral. Otro aspecto positivo, oye lo ahí, Yerlian, del año es la creciente presión ciudadana y de la prensa nacional a favor del mejoramiento de la calidad de los procesos democráticos y electorales en el país. ¿Y ya? No, entre los elementos negativos del año se destacan... Y ya, espérate, espérate. Los intentos de someter una modificación a la Constitución para habilitar al presidente de la República, Danilo Medina, para una repostulación. Es negativo desde el punto de vista de donde tú te encuentres, del lugar donde te encuentres. Porque a los peledeístas, Danilita, eso era... lo negativo fue que se destruyeran. Además, independientemente de... eso es subjetivo, porque el proyecto nunca se sometió. Exacto. Limitaciones al voto de los dominicanos en el exterior, proselitismo a destiempo y pre-campaña desigual. Oíste. Todo el gobierno lanzado a la campaña en favor del precandidato del presidente. Excesivo gasto en campaña de las primarias. Denuncias de fraude y comercio de votos en las primarias. Voto automatizado no logra confianza y consenso. Todavía no se realiza auditoría, la cual debió iniciarse a principios del 2019, entre otros más. ¿Están ustedes de acuerdo, lo antes establecido? ¿Qué podría agregarse a esta lista de cosas malas y buenas? Yo quisiera preguntarle a nuestros amigos de participación ciudadana... Vamos a contactarlo. Llámalo, llámalo. Voy a hacer el contacto. Llámelo para que le hagamos preguntas. Yo quisiera preguntarle a ellos si ellos no encontraron otro tipo de temas de mayor importancia para la República Dominicana en materia positiva y negativa. Porque es una pena que sea circunscribido. ¿O circunscribido? ¿O circunscribido? ¿A la parte electoral? Oigan de lo que está hablando participación ciudadana. ¿Y por qué te explica tanto que ellos tienen la parte electoral? Miren, voto automatizado no logra confianza y consenso. Pero eso es verdad, no logra confianza. Pero eso es un tema realmente. Claro, es un tema real. Eso pone en juego la democracia del país. Pero tú no puedes decir que eso es un tema negativo de la República Dominicana. ¿Por qué no se pone en riesgo la democracia del país? ¿Por qué no se fueron al sector salud? El poco de democracia que tenemos. Pero óyeme, Fulvio, es que tenemos que cuando se van a tratar de este tipo de temas, no podemos centrarnos en una situación política donde posiblemente hay intereses particulares. Entonces vota el 16 de mayo y haz lo que se hizo en la primaria para que tú veas aquí un desorden. Que no vamos a tener salud, ni educación, ni paz, ni tranquilidad, ni nada. No, no estamos apostando a eso. A eso que están apostando los que se creen ganados, a eso que están apostando, a eso son ustedes. A eso que están apostando a la fuerza del pueblo y al PRM. Ustedes son los que están apostando a eso, al desorden, provocando el desorden. No ustedes, porque no quieren transparencia. Están apostando a desacreditar a la Junta Central Electoral. Hoy estamos nosotros a venta y todavía no han editado los benditos equipos. Pero ya lo están auditando porque no querían ninguna auditoría de ninguna compañía. No, porque estaban sesgadas y comprometidas. Ahí ya consiguieron una que ustedes se pusieron de acuerdo. Vamos a esperar. Y ahí está. Si no hay transparencia en las elecciones de mayo, aquí va a haber problemas, serios problemas. Véanlo ahí. Pero mira, se lo estamos diciendo. El PRM y la fuerza del pueblo, lo que está intentando provocar en este país, Ustedes, 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 el desorden, el caos, ustedes apostando a la trampa y a la falta de transparencia, a la falta de claridad. Pero miren, señor. Ustedes son los que están apostando a eso. Todavía no hay una encuesta. A la falta de claridad. Oigan esto, muchachos. A la falta de transparencia. Ustedes están apostando a eso. Oigan esto, muchachos. Ustedes, ¿a quién te refieres? Tienen un peco de candidato. ¿Puedo dar apoyo fuera para la pelea de vista? Tienen un peco de candidato. Ustedes tienen un peco de candidato. Y están tan comprometidos con la corrupción. Oye, Saban. Que quieren quedarse en el poder a toda costa. Y por eso están apostando a la trampa. A lo que estamos nosotros llamando aquí es a que la gente... Y vamos a estar vigilantes. Toda la sociedad va a estar vigilantes. No hay una sola encuesta. Que en el mejor momento que tiene Luis Abinader, que es este. Este es el mejor momento. No hay otro que tiene Luis Abinader. No llega a un 50% más uno. ¿Y qué es esto? 58 encuestas ganándola. 58 ganándola. Una tras otra. Una tras otra. Una tras otra ganándola. Y nos vamos en primera vuelta. Pero yo te escuché. Por eso vamos a apostar a que en mayo haya unas elecciones legítimas, transparentes y con Estado de Derecho. Y no como ustedes la quieren hacer. Producción, pero díganle que me deje hablar. Ustedes, la gente del PRM, la gente del PRM, tienen que darse cuenta que ninguna encuesta le da a Luis Abinader. Ahora, que es su mejor momento, o cuando lo fue, cuando la división del PLD. Ninguna encuesta le dio nunca un 50% más uno. Todavía no llega Luis Abinader a ese 50% más uno. O sea, que significa que lo que se está diciendo en contra del PLD y de los otros partidos también. De que hay un rechazo, que hay un deseo de cambio. Eso tiene que realmente quedar reflejado en los números. Eso tiene que llevarse a voto. Recuerda que las encuestas son percepciones del momento en que se están haciendo. Pero Luis Abinader todavía no ha perdido. Frente a Danilo Medina, que le ganó con un 62%. No, porque eso fue una elección amañada. Todavía no va a aceptar. Porque fueron unas elecciones amañadas. No, siempre va. No, esas fueron elecciones amañadas. El que pierde siempre va. Con militares presentes. Y presiones mediáticas. Y el Estado adentro también. Influyendo. Buenos días. Sí, buenas. Ustedes son muy malos educados todos. Menos Carolina. Gracias. Ay, muchas gracias. Siga ahí viéndonos. Ustedes lo que tienen que hacer es irse para la sala capitulada y que le den un chancecito para que estén ahí en el ayuntamiento. ¿En esa gallera? Sí. ¿En la gallera? Sí, saludo. Ese es mi amiga. Qué feo y qué de mal gusto está eso por ustedes. Muy bien, esa es mi amiga Odili Dalda. Saludo bien para ti. Es Odili Dalda. Saludo. Odili, la voz no. ¿Qué pasa? Que ella amaneció chismón. Sí, Odili. Odili, abrazo, mira. Te invitamos a haber cambio de canal, Odili. No, 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 jamás. No, no, jamás. Que se quede ahí con nosotros. No, no, no. Que siga ahí. Odili. Odili. Odili, ya que se cambia por otro programa que sea más educado. Que Odili te vea por ahí. Cuando se levante el chismón, o sea que llame a decir eso. Está bien. Tú sigue ahí, si Odili te ve por ahí, ya tú sabes lo que te puede pasar. Odili, un abrazo por ahí. Jan, cuando concluyas para entonces puntualizar alguno. No, yo concluí, yo concluí. Algunos de los aspectos que veo que participación ciudadana, y de hecho estábamos tratando de hacer contacto con Carlos Pimentel para escuchar y hacerle algunas preguntas en relación a este balance que ellos pasaron al año 2019. El tema de la libertad de prensa, no lo citaron acá, que creo que ha sido uno de los... Vamos a ver la llamada y mantengo la idea. Buenos días. Buenos días. Es para decirle que en todas estas cosas que se está hablando ahora, yo le doy razón a Fulvio, porque el partido PRM es un partido muy bueno, y nosotros temo, no porque quizás crean que yo sea PRMista, sino que queremos a Luis Abinader y el partido moderno. Sí, está bien, pero le están haciendo el coro. Llame otra vez, llame otra vez. Le está haciendo el coro a Leonel. Llame cada vez que usted quiera, llame. Yo estoy de acuerdo con usted, pero entonces Luis Abinader le está haciendo el coro a Leonel y ligándose con los revoltosos. Ah, le está haciendo el coro a Leonel. Mira, uno de los aspectos fundamentales que nosotros entiendo que disminuimos, que se vio afectado mucho fue el ámbito de la comunicación a nivel nacional, la libertad de prensa, la coerción de personas que emiten criterios o pensamientos en contra del gobierno. No, yo te voy a... No, yo no te compro eso. Ni yo tampoco. Vamos a tomar la llamada, concluyo y me rebate. Vamos a ver. Buenos días. Espérame el café. Sí, buenas, salud. Buenos días. Sí. Buenos días. Wow. ¿Aló? Sí, sí, lo escuchamos. Ah, lo de Araguar. Sí. Sí, saludos. Adelante. No, no pierdas su tiempo discutiendo con ese que está sintiendo que va a estar ahí. ¿Con ese que está ahí? ¿Con ese que está ahí? ¿Con este país? Ay, coño. ¿Con cuál es que usted dice? ¿Con ese que está ahí? ¿Con este o con el otro? Con ese mismo. Con ese mismo. Ah, no, con todo ese. Yo estoy diciendo, yo estoy diciendo mi verdad. ¡Vuelve y llame, llame! Yo estoy diciendo mi verdad. Llame. Llame, llame. Lleva a mí no ver lo que le está haciendo el toro a un grupo de revoltoso, despasado ya. Defendiendo impunidad. Que lo que quieren es traer el desorden en este país. Defendiendo corrupción. Llame. Porque Lleva a mí no ver es muy bueno. De mañana. De mañana.